Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el marco del ciclo de música Maipú en conciertos 2016, que organiza el municipio de Maipú por intermedio de la Secretaría de Cultura, el sábado 17 se presentó en nuestra ciudad el músico Marcelo Rodríguez, conocido como Guilespi. Maipú Informa 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 La que sí está es Marina, la Secretaria de Cultura, esa sí que está, la vi hoy a la tarde, Marina Golé, ahí está. Un aplauso Maipú Informa 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 Amén. Acá estamos con Jorge Cereceda, su Secretario de Producción, Carlos Villalba, quien les habla, su Secretario de Servicios Públicos. Bueno, acá estamos porque tenemos un proyecto en común de todas las áreas, que sería producción, servicios públicos, acción social y cultura. El proyecto se llama Sembrando Calidad de Vida y está relacionado con la huerta orgánica. Bueno, un poco lo que queríamos contar con Jorge es que este proyecto se va a hacer en el vivero del municipio. Y bueno, quien está a cargo de hacer todos los trabajos y llevar a cabo toda esta tarea de poner la semilla hasta que germine y crezca el fruto, es un empleado del Espacio Verde, su nombre es José Luis Ginepro. Así que bueno, un poquito acompañarlo a él en el proyecto y que nos cuente un poquito lo que se va a hacer. Buenas tardes. Es un proyecto que sale en conjunto de estas dos personas. Me llamaron la mañana, me lo plantearon, de poder trabajar atrás del polidepertivo, un predio de atrás abandonado. Lo primero es volver a reconstruir lo que era antiguamente la famosa quinta comunitaria, pero con otro proyecto similar. Y empezamos a trabajar desde un invernáculo hasta la producción, directamente al fruto y el fruto a la gente, o el plantín a la gente para que lo pueda cosechar en su casa. Tratamos de que esto sea tomado una forma interdisciplinaria entre todas las áreas. Sabemos que por acción social y salud, lo que es la programación de culturas de hacer huerta, mejora la calidad de comida, enriquece la dieta en minerales y en proteínas y en fibra, y también generan un recurso extra en la parte social como para poder subsanar la parte de ingreso familiar. Desde producción, también queremos que esto tenga un mayor alcance, que cualquier ciudadano que quiera tomar a este tipo de emprendimiento como una forma de emprendimiento, se acerque, acá lo vamos a capacitar y lo vamos a ayudar por medio de ferias, o organización de sistemas para que puedan vender directamente lo producido al consumidor. También recordamos que este tipo de charlas y de capacitación van a ser rotativas, a nivel de cada sede barrial alrededor de Maipú, en Santo Domingo y en Las Armas, y también que se acerque la gente, así que podemos organizar la parte de insumos y la parte de ventas de todo este tipo de emprendimiento. La secretaria de Cultura, Marina Golé, invita a la comunidad a participar de los festejos por el 138 aniversario de Maipú y nos cuenta acerca de las actividades programadas. Querida comunidad de Maipú, se acerca un nuevo aniversario de Maipú como cabeza de partido, que lleva la denominación Maipú y partido de Maipú. Este es nuestro lugar, el lugar al que tanto queremos, al que tanto nos abocamos, y realmente nos esperan los festejos, los festejos que llevan diferentes eventos van a llevar a lo largo de la semana. Hoy comenzamos con una muestra del museo, mañana tenemos la presentación de un documental de la localidad de Las Armas, sobre todas las figuras fundacionales de la localidad de Las Armas que todavía viven y cuentan su experiencia en el Leopoldo Marechal. El día sábado hay una apertura de pintores, pintores profesores de nuestra localidad que expondrán en la Escuela de Arte Manuel Belgrano, va a estar abierta todo el fin de semana. El día domingo nos espera nuestro predio, nuestro lugar en la Laguna Cacelhuincul, donde Martín Romero nos ofreció realizar un encuentro de multimarcas, y realmente vamos a estar acompañando esta movida, esta movida que pide un alimento no predecedero para colaborar con el asilo de ancianos, y ahí va a haber un encuentro de más de 100 autos, para poder, que puedan apreciar, ver, va a haber música, pasar una tarde diferente en el predio de la Laguna Cacelhuincul. En la noche va a haber un encuentro coral en el Leopoldo Marechal, va a venir el coro de la Escuela de Arte de Quequén, más nuestro coro de la Escuela de Arte a cargo de Sebastián Fernández Serri. Y el día lunes, ahí los espero que todos nos aboquemos, desde ahora de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, el padre Ricardo Fraquia celebrará una misa, una misa para rezar por nuestra comunidad, en comunión, todos juntos. Luego de esto tenemos los actos centrales, tenemos el acto, primero se colocará la palma a nuestro fundador, a quien donó los terrenos para que esto fuera una ciudad, y bueno, a Francisco Madero, ahí se colocará la palma en reconocimiento a él, y luego tendremos el acto en la plazoleta General Belgrano, donde el intendente Matías Rapparini enviará su mensaje, leerá su mensaje a la comunidad, y bueno, y allí ya nos abocaremos, a partir de las 3 de la tarde, al desfile cívico, la plaza va a estar con muchos puestos, los invito a comer, a venir, a colaborar, todas las instituciones están volcadas a poner un puesto de comida para poder también recaudar y compartir en comunidad, y esto hace verdaderamente a este cumpleaños, a esta fiesta de compartir en conjunto. Y en el horario de la noche, luego del desfile, luego de toda la tarde, estaremos en el teatro, eso sí, por orden de llegada, haciendo fila y hasta agotar la capacidad del teatro, estarán visitándonos Valieto y Vitale, para dar cierre al ciclo que hemos llevado con mucho éxito durante todo el año, el ciclo de música popular Maipú en concierto. El cierre para el cumpleaños Maipú estará a cargo de Valieto y Vitale, así que esperamos para compartir todas estas actividades que tiene el municipio de Maipú, a cargo de la Secretaría de Cultura y de todas las secretarías que están colaborando en este día. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.